Un saludo ¿Aquí esta? ¡Aquí está! ¡Va! ¡Vam! ¡Vam! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No le pones, por ejemplo, pero él ya no está? ¿Qué haces? No, ya no está. No. ¿Qué haces? No... ¡No! No, no, no! ¿Qué haces? Vamos a ir a la barra. ¿Sí? Vamos a ir en el otro proyecto con mi vida. y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ESALА! ¡Suscríbete! 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 ah 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 y 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